Hola, muy buenas, bienvenidos a fotoescalera.com Hoy voy a hacer una comparación entre dos cámaras, entre la Canon EOS 5D Mark III y la Canon EOS 60D ¿Por qué voy a hacer esta comparación? Por dos motivos Primero, porque quiero que veáis la diferencia entre una cámara de aproximadamente 1000€ y una cámara de aproximadamente 4000€ O sea, cuatro veces de diferencia Pero lo más importante que quiero ver en este vídeo, que os quiero mostrar Es si realmente merece la pena si hablamos de vídeo Hace tiempo hablé sobre la 60D y dije que es probablemente la mejor cámara para vídeo Pero teniendo en cuenta varios factores, no simplemente las características de la cámara Entonces, pues ya algunos me criticaron Que como puedo decir yo esto Si la 5D o la 1DX pues tienen full frame O sea, sensor completo Como voy a decir que son peores que la 60D Vale, pues vamos a ver por qué lo he dicho No obligatoriamente es así Pero os voy a explicar por qué lo he dicho Primero, comparando las características de las dos cámaras pues está claro que una es full frame y la otra no Luego la 5D tiene 22.3 megapíxeles y la 60D 18 megapíxeles Pero la máxima resolución, fijaros, de las dos Fijaros en la diferencia La máxima resolución de 5D es 5760 x 3840 Y de las 60D es 5184 a 3456 Lo he dicho un poco rápido, sí Pero no es una gran diferencia ¿Vale? Hay diferencia, sí Pero no es súper grande Y es algo que me sorprende un poquito Más que nada por la diferencia de megapíxeles, ¿vale? Me sorprende Vale, simplemente pensaba que tiene que ser un poquito más de diferencia, nada más Pero vamos a ir al resto de las diferencias La sensibilidad ISO La 60D, la parte mala que tiene para los vídeos es la sensibilidad ISO Porque tiene hasta 6400 Pues 6400 no es poco Y en un vídeo, pues no se nota mucho Pero sí que produce bastante ruido, ¿vale? Yo, para mí lo mejor en vídeo es En vídeo y fotos con la 60D con mucho grabar en ISO 2000 Con la 5D, tranquilamente Puedo grabar a 6400 sin pensar ni siquiera de ruido Sí que lo habrá, pero muy, muy, muy poco ¿Vale? Entonces, en este punto de vista, pues la 5D es mejor Por supuesto Pero La otra cosa Que me llama la atención Es que Los modos de vídeo Vamos a compararlos Primero os digo los de O sea, los voy a decir cada modo De la 5D Luego de la 60D Luego el siguiente modo Pues el primer modo es de Full HD 1080 La 5D se puede utilizar Puede grabar con 30 fotogramas por segundo 25 y 24 Y la 60D 30, 25, 24 Igual En HD normal de 720 Pues puede grabar la 5D a 60 fotogramas Y a 50 fotogramas por segundo La 5D Y la 60D a 60 y a 50 Lo mismo ¿Vale? Y lo único Que queda es De High Quality De 480 Que graba a 60 a 50 Y 60D pues graba a 60 a 50 O sea, prácticamente lo mismo ¿Vale? Lo mismo Luego Otra cosa Por la que gana La 5D Vamos Con lo que lleva A la La 60D Es la salida De auriculares Para grabación de vídeo Es muy importante ¿Vale? Muy importante Las dos tienen Clavijas para micrófono externo Muy importante Pero lo tienen las dos Y las baterías Pues son iguales Por lo cual Pues Más o menos van a aguantar igual Pero Ya hemos visto la diferencia Otra cosa Que no está puesta en las características Como algo Con mucha diferencia Pero es importante Es la pantalla ¿Vale? La pantalla de la 60D Es muy útil Cuando grabamos vídeo Porque es como la de 600D Que es giratoria La puedes girar Porque ¿Cómo vas a grabar tú un vídeo? Por ejemplo Imagínate que estás en un concierto O algo Y la gente está Más o menos a tu altura O incluso Pues las manos levantadas Y ya no se ve nada ¿Vale? Entonces tienes que subir la cámara Y si subes la cámara ¿Cómo vas a ver tú Lo que estás grabando Con la 5D? Con la 60D Si que puedes ¿Vale? Con la 60D Son compatibles Todos los objetivos EF EFS Los de la gama Los de la clase baja Media Y alta El 5D La 5D Pues No es compatible Con los objetivos EFS ¿Vale? Entonces La 5D Tendrá mejor calidad Si Incluso está bien preparada Tienen en cuenta Los auriculares Pero la 60D Tiene la pantalla No tiene auriculares Pero tiene pantalla Tendrá peor calidad Por la ISO Y por el sensor Y por la resolución De los megapíxeles ¿Vale? Tendrá peor calidad Pero Si comparamos Si vamos a comprarnos Una cámara Simplemente para vídeos Y no para fotos ¿Vale? Depende mucho De a qué tipo de vídeos Te vas a dedicar Porque Depende de lo que vas a ganar Porque no sé Hasta qué punto Te conviene Comprarte una 5D Que cuesta Cuatro veces más Que la 60D Esto es a lo que me refería Cuando yo decía Que esta cámara Es probablemente La mejor para vídeo La 60D Igual que la 600D Son muy parecidas Pero bueno La 60D tiene Para micrófono Y algunas cositas más La 600D También es muy buena Pero Según mi opinión Teniendo en cuenta El precio Y para mí La 60D Está mejor para vídeo Ahora Si te vas a dedicar A Si eres un videógrafo Y quieres usar Una reflex Para vídeos Por supuesto Que la 5D Pues te va a proporcionar Unas posibilidades Mucho más amplias ¿Vale? En cuanto a Resolución Calidad de imagen Y todo Pero el precio Es cuatro veces más No es dos veces más O algo así ¿Vale? Eso es por lo que Quería hacer este vídeo En el blog De Fotoscalera.com Os voy a poner Las características De las dos cámaras Y tened en cuenta Que me refiero En este vídeo Específicamente Las estoy comparando Como para vídeo No como cámaras De fotos ¿Vale? Porque está claro Que la 5D Pues no tiene nada Que ver con la 60D Para nada ¿Vale? Y si es mejor Para vídeos Que la 60D La 5D Pero la diferencia De precio A mí me hace Durar ¿Vale? Entonces ¿Cuáles Cuáles son vuestras opiniones? ¿Qué me vais a comentar? Mucha gente La mayoría de la gente No va a estar De acuerdo conmigo Porque Porque sí Porque simplemente Las características Pues muestran Que es mejor Y lo es Pero ¿Qué me podéis comentar? ¿Alguien Ha tenido alguna experiencia De vídeo De grabación de vídeo Con esta cámara? ¿Puede dar alguna idea? O simplemente Su opinión ¿Qué es lo que piensas? ¿Se compraría una O la otra? ¿O si cambiaría De una a otra? ¿O qué es lo que haría? ¿Y qué tipo de vídeos Podemos hacer Con estas cámaras? Porque Yo he visto Videógrafos profesionales Que usan 5D Y otros Que usan La 60D ¿Vale? Por supuesto Que los que ya Están más avanzados En el trabajo Pues ganan más dinero Y se pueden permitir La 5D ¿Vale? Está claro Pero es cuando ya Tienen bastante dinero Yo personalmente En el momento No me puedo permitir La 5D Mark III ¿Vale? Eso es lo que Os quería comentar Es por vuestras opiniones Y si tenéis Ideas Preguntas O dudas Las podéis compartir Siempre en el foro De www.fotoescalera.com Donde todo el mundo Puede ver Vuestra opinión Y puede contestar A las preguntas Si las tenéis Esto ha sido Por mi parte Para hoy Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!